España dispara un 34% la producción de leche en medio de la crisis de precios del sector. Los ganaderos denuncian que la industria quiere bajar los precios que se pagan en origen y que de esta manera no pueden asumir la subida de costes. Se quejan del incremento del precio del gasolio y la electricidad que ha perjudicado la producción, además, en un año en el que la sequía ha incrementado los costes de alimentación de la ganadería. Nos encontramos en Barrios de la Vega, en la ganadería de Raúl, y lo hacemos para hablar de un tema que quizá preocupa a los ganaderos, y es ese aumento de la importación de la leche en un 34% en este último periodo del año, desde enero hasta abril, que en comparación con años anteriores ha incrementado bastante. Entonces, queríamos preguntarle, Raúl, parece que todos los factores que se dan este año contribuyen a reducir la producción láctea y, por lo tanto, también a incrementar estas importaciones. Entonces, por un lado, la sequía ha incrementado los costes de la alimentación en la ganadería, supongo. Hombre, efectivamente. Se han juntado todos los astros. La bajada de precios de la leche con la importación y, lógicamente, la subida de las materias primas con la sequía que ha padecido España, que no tiene nada que ver con el resto de Europa, aunque se elegirla desde Europa, pero a veces yo creo que no tiene nada que ver Holanda con España. En ningún sentido, vamos. Bueno, pues a nosotros, en el tema de los forrajes, pues nos ha encarecido el coste un 60%. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no?, el desembolso. Luego, el precio de la leche ha bajado un 8 o un 9%, pues lo que he dicho antes, que se han alineado los astros. Claro, el problema es que se baja el precio de la leche mientras tanto se está importando de países de fuera, ¿no? Claro. Yo no sé el porcentaje exacto de la importación, pero las empresas lácteas sí que argumentan que es que traen leche de otros países a menor precio que nos pagan a nosotros. Entonces, poco se puede hacer respecto a eso. ¿Y sobre esta leche hay diferencia en la calidad? Bueno, pues yo no tengo datos concretos. Yo soy de los que pienso que cuando uno vende algo, pues lo bueno lo suele dejar para él. Con esto no quiero decir que no sea bueno también, ¿eh? Por otro lado, también existe un incremento del precio del gasolio y también de la electricidad, que en la explotación supongo que también haya perjudicado al subirse esos precios del gasolio y electricidad. Bueno, va al rebujo de todo. O sea, siempre que sube una cosa, yo no sé el motivo ni la causa, sube todo. O sea, el gasolio, pues sí que es cierto que ha estado un poquito más caro antes, pero seguimos 40 o 50 céntimos por encima de hace dos años. O sea, y eso se ha estabilizado ahí de momento. Ahí no hay ninguna perspectiva de que baje ni la luz igual. ¿Y le salen las cuentas a un ganadero de una explotación media con esta situación? Pues partiendo de la base, que la administración dice que hay que trabajar 40 horas semanales, si un ganadero trabajara 40 horas semanales, no haría falta ni que estuvieran los funcionarios ni lógicamente usted estaría preguntándole a mí esto, porque habríamos cerrado directamente. ¿Qué opina de que el sector ganadero de España y de Castilla y León dependa de las políticas europeas orientadas a dejar de producir? Hombre, pues me parece injusto desde el punto de vista que si en Europa o en España, por centrarnos un poco, somos 15 millones más de personas que hace 40 años, pues lo que habrá que hacer es producir más, no menos. Entiendo que la gente come todos los días, ¿no?, como los animales. ¿Y si son más gente? Claro, si hay más gente, pues habría que producir más, no producir menos. Eso es lo que el sentido común dice, pero... ¿Y cree que la inflación provoca que el consumidor compre una leche más barata o de peor calidad que son las importadas? Yo creo que no, yo creo que son los medios de comunicación, porque si un consumidor paga por una cerveza, con todo el respeto, un 80, ¿por qué no puede pagar por un litro de leche, 95 o incluso un euro? O sea, creo que son políticas de mercado, o sea, los medios a veces yo creo que confunden un poco a la gente. Hablando en relación a lo que nos estaba contando antes, la ganadería, un sector tan importante por producir un alimento básico de la alimentación, ¿no se apoya, cree que no se apoya desde las administraciones, a pesar de que son los ganaderos precisamente los que fijan población y también generan riqueza en este medio rural? Hombre, yo no digo que la administración no apoye. Lo que yo sí pienso que a veces se ha elegido algo sin estar muy bien informado, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un dato, ¿no? O sea, la administración no entiende que yo una muestra de leche la recojan hoy viernes y el martes no sepa el resultado. Porque, claro, si hay una fiesta por el medio o el fin de semana que no se trabaja, vamos, no trabajan los funcionarios. O los que trabajan en el laboratorio, los agricultores sí, pero la leche no se puede dejar cuatro o cinco días almacenada para ver si esa muestra es buena o mala. Al final, estamos siempre en manos de la industria. Además, también un poco cada vez más restrictivas con la ley de bienestar animal, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, que a veces yo creo que tenían que documentarse un poco más e informarse de los que padecemos los problemas o sabemos de los problemas de los animales. O sea, es que legislar al tuntún, pues pasa lo que pasa. O sea, entonces, ahora mismo, el problema de la ganadería en España es el relevo internacional, ¿no? O sea, yo tengo dos hijos y, vamos, mi intención es que no se queden con las vacas. ¿Por qué? Porque aquí no existen ni lunes ni domingos. Aquí es todo tarifa plana, como el teléfono. Y Raúl, un poco ya, no sé si de forma positiva, pero por lo menos esperanzadora, ¿cuál sería la solución a este problema, pues eso, de la subida de los precios, de los costes y también para que igual esa importación no sea tan alta y que se utilicen los productos locales? Hombre, pues yo pienso que lo mismo que se patrocinan ciertos productos, pues habría que patrocinar a nivel nacional el producto español, ¿no? Si España es definitiva, si España siempre ha importado leche. O sea, nosotros, es lo que yo no acabo de entender, nosotros producimos 7 millones de toneladas y se consumen casi 10. Entonces, ¿por qué tanto problema de la importación? Si el problema es que lo que tenía que tener el precio de la leche es el margen suficiente para que nosotros hiciéramos una jornada laboral como todos los trabajadores de cualquier sector y nosotros tuviéramos unos empleados que cobraran un sueldo digno y claro. Entonces, ¿qué pasa? Si al trabajador le pagas lo que tiene que cobrar, no hay para todos y la tendencia es, pues, al cierre. Entonces, ¿cómo se conseguiría ese bienestar? Pues es bien poquito, subiendo un poquitín la leche. Pero si desde la administración pública nos dicen que comprar un litro de leche a un euro es un delito, pues, 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 oye, que ordeñen las vacas, no sé, los ministros o quien tenga que hacerlo. Yo, personalmente, siempre he estado muy animado, pero se van pasando los años, yo tengo 54 años, las vacaciones que me corresponden por ley todavía están por disfrutar y al final se llega uno a cansar, o sea, se cansa uno de, aunque uno es masoquista del trabajo, pero se cansa uno. Raúl, la respuesta es obvia porque es de lo que estamos hablando, pero quiero que me lo cuente usted. ¿Hay un problema, entonces, con la producción de leche? Hay un problema, producir leche cuesta muy poco, hay muchas trabas, pero el problema es que, aparte de costar trabajo y esfuerzo, no salen las cuentas. Y al no salir las cuentas, pues, hombre, lógicamente, pues, si tú vienes a trabajar y te va a costar dinero, pues, te quedas en casa viendo la televisión y dices, mira, por lo menos no gasto gas hoy. Pues, lo que estamos diciendo, si hay un problema, habría que buscar una solución. Y yo no sé ya, para acabar relacionándolo con el tema de la importación, veo que tampoco es crítico en el sentido de que no se importe, sino que donde se debería enfocar es en ese aumento un poco en las ventas. Bueno, efectivamente, pero si es que lo de importación, estamos en un mercado libre, o sea, es que decir, que no se importe, bueno, nosotros tenemos que comer fresas, naranjas, y si no las hay en España, habrá que traer las de donde las haya, ¿no? La leche pasa lo mismo, o sea, no vas a privar de que tome leche un señor si lo quiere tomar, ¿no? Lo que está claro es que nosotros tendremos que trabajar con el margen que tenemos que trabajar. O sea, si la leche tiene que costar cinco céntimos más, pues, te va a costar cinco céntimos más. O sea, lo que no puede ser es que para unas cosas se coja una barra y para otras otra. El otro día he tomado yo un café en Valladolid, sin ir más lejos, y me han cobrado unos 60. Unos 60, un café, yo no he dicho ni Pamplona, le he pagado y punto. Entonces, ¿por qué es tan grave que un señor se gaste un euro por un litro de leche, que es el gasto de una familia de cuatro personas al día? Pues Raúl, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por acercarnos y explicarnos un poco más sobre esta situación. Gracias a vosotros por darme la oportunidad y explicarlo, pues, oye, yo como no soy un buen orador, pues lo he explicado con mis métodos y mis palabras.